Digamos, eso es el planteo que hace Serendipia. Están dadas las condiciones porque si dejamos la timba financiera un rato, si nos ponemos un poco en serio a manejar la economía y dejamos la timba financiera y en todo caso apostamos a las inversiones que sí hay intereses, hay mucho interés por invertir en nuestro país, así que si apuntalamos esa parte industrial y si volvemos a poner como prioridad potenciar las industrias, el comercio, el consumo interno, claramente es posible salarios dignos que hoy si hay algo que carece en nuestro país es de salarios dignos. Bueno, Agus, si te parece, vamos a... no sé, querés decir algo más? No, me parece que está perfecto todo lo que dijiste. Ah, bueno, ok, ok, ok. Tildo, hizo el tilde, correcto, correcto. No, hablamos del debate. Aprobado. Hablamos del debate. Bueno, quiero recordarles a la audiencia y ya vamos a empezar a entusiasmar a nuestros compañeros serendipies a que se conecten con el noticiero por WhatsApp más importante o el único, el trascendental, el que te mantiene totalmente informado día a día. Así que enviando un WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Info Siberia, el mejor noticiero. Dejá de perder tiempo y te vestís apurado y no sabés que te confundís de media, de un color una media y de otra, no, andá en el tren, en el colectivo, leyendo Info Siberia y estás totalmente informado, no tenés que perder tiempo. Tomate un par de mates más tranquilo antes de salir de casa e informate con Info Siberia. Tenés ahí en el sub, te vas todo apretadito y ya te vas informando. Es, además de un noticiero con datos duros, con un cuerpo de periodistas así, así, comprometidos con las causas populares. Además de eso, es muy federal el noticiero y además también tiene información de los cinco continentes. Así que, bien internacional. Bueno, tiene humor, tiene juegos, en fin, tiene de todo Info Siberia. Así que te puedo acompañar. Completito, completito. Completito, completito para cuando estás en el viaje así medio embolado, viste que todos vamos así medio todos apretados en el sub y vamos con cara de embole. Bueno, cortale en embole y metete en Info Siberia. Dale. Si te parece, Agus, vamos a lo que nos regalaste de música para hoy y volvemos con una entrevista. ¿Por qué no repetís de nuevo el número? El número, sí, sí, sí. Repetir una vez más. 11, 11, 32 05 8813. 11, 32 05 8813. Ok, vamos a la música y volvemos con la... Vamos al temita. Dale, dale. Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibre. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Te doy Dios, quieres más. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor, porque estamos en la calle de la sensación muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Estás escuchando, en el aire de Caput, Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos, seguimos en Serendipia, aquí en Radio Caput, y bueno, por un lado estamos tratando de comunicarnos al norte del país, a la provincia de Jujuy, sabemos que hubo una marcha masiva en el día de ayer y también una marcha atrás del gobernador respecto a la... que no sabemos hasta dónde es una estrategia política, o sea, claramente, porque anula el decreto represivo, digamos, el gobernador, pero no deja de insistir en la reforma constitucional que tiene en cuenta la criminalización de la protesta. Así que estamos tratando de comunicarnos con una compañera, una dirigente de la provincia de Jujuy. Así que, si te parece, Agustina, ¿ya está en contacto chino? ¿Ya está en contacto con nosotros? Bueno, entonces, Agustina, ¿la presentás? ¿Con quién vamos a hablar? Buenísimo, vamos a hablar con Amelia de Dios, es abogada, dirigente, peronista del espacio Arriba Jujuy, fue delegada normalizadora del CEDEMS, gremio de docentes de nivel secundario, y fue electa como convencional constituyente por el Frente Justicialista. Hola Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amelia. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy bien Amelia, contanos entonces un poquito, estábamos haciendo una pequeña introducción mientras nos comunicábamos contigo, contanos qué pasó ayer, ayer pasó algo muy masivo en Jujuy. Sí, sí, la verdad que... Estos días han sido muy... Las últimas semanas han sido muy intensas, como para contar un poco el contexto que estamos viviendo, hace tres semanas empezó a funcionar esta convención constituyente, que para reformar de manera parcial la constitución de nuestra provincia, bueno, obviamente con múltiples inconvenientes que ha tenido esta reforma, obviamente y teniendo en cuenta que el oficialismo, el radicalismo tiene una mayoría amplia de esta convención, son 29 convencionales que tiene el Frente Cambia Jujuy, 13 el Frente Justicialista y 6 la izquierda, es decir, cuentan, digamos, siempre contaron con la mayoría para poder aprobar esta reforma, pero bueno, obviamente entendiendo que las reformas de una constitución implican la necesidad de consenso, implican la necesidad del respeto hacia las minorías, porque obviamente, bueno, es la renovación de un pacto social. Bueno, la realidad es que teníamos, por la ley de necesidad de la reforma, 90 días para realizar este trabajo, que ya de por sí se había reducido lo que establecía la constitución, que para una reforma parcial son seis meses, bueno, ya se había reducido a 90. Bueno, la verdad es que atravesamos desde lo formal un montón de complicaciones en esta convención, primero desde, digamos, esta mayoría de convencionales, callando las voces de distintos, incluso miembros de la convención de otros partidos, la misma situación con aquellos invitados de la sociedad civil a expresar sus aportes. El oficialismo recién presentó el proyecto después de dos semanas, es decir, todos los invitados, digamos, no tenían texto o alguna base sobre la cual opinar. Nosotros resaltamos esa imposibilidad de que los participen en aportes serios y que contribuyan, incluso mismos participantes también expresaron esta necesidad. El proyecto se presentó después de dos semanas, un jueves a la noche, nosotros tuvimos acceso un viernes y entre el lunes y el martes de la semana siguiente se cerraron los debates en todas las comisiones. No solo, digamos, de escuchar a los miembros de la sociedad civil, sino que no tuvimos oportunidad tampoco de reunirnos los convencionales en cada comisión para debatir básicamente el articulado, y el miércoles estableció el plazo hasta el sábado para presentar los despachos en comisión. La verdad que de por sí, bueno, tomamos la decisión como bloque de presentar despachos en minoría en todas las comisiones, obviamente haciendo un trabajo intelectual prácticamente imposible, porque realmente se modifican más de 100 artículos, entonces la verdad que en este corto tiempo es complejo para la responsabilidad que esto implica, ¿no? Obviamente eso en cuanto a los problemas de forma, en cuanto a los problemas de fondo, obviamente el proyecto presentado por el oficialismo está lejos de ampliar derechos, todo lo contrario, establece una restricción de muchos de los derechos, y además es imposible analizar artículo por artículo, sino hay que hacer un análisis global porque es un cambio de 180 grados con respecto a nuestra última constitución que fue la del 86, que para que ustedes tengan una idea de dónde partimos, esa constitución del 86 se analizó un año con debates intensos, y de todo el articulado y de todos los incisos solamente hubo 8 disidencias, o sea, realmente fue una constitución del consenso, una constitución de avanzada para la época. Bueno, la realidad en esta reforma es que, bueno, este proyecto hace un cambio, un giro, como decía, de 180 grados, porque hace una reforma integral del Poder Judicial, un poco constitucionalizando, si querés, todos los cambios que había hecho el gobernador Morales durante estos 8 años de gobierno en el Poder Judicial, que mucho ha trascendido y se ha hecho público. Por otro lado, está esta cuestión tan polémica de que ellos llaman el derecho a la paz social, que en definitiva es una restricción del derecho de huelga, de manifestación, y que creo que durante esta semana hemos visto el antecedente de lo que se viene en esa reforma con este famoso decreto, que la verdad que avasalla, creo que es un decreto que no tiene antecedentes en democracia, ahora, digamos, ha decidido ir para atrás, pero la verdad que establecía el aumento de las multas, la cesantía de los empleados públicos que asistían a esas manifestaciones, afectando obviamente el derecho a la estabilidad que se tiene, la responsabilidad política de aquellos legisladores que acompañaran las marchas, bueno, la verdad, realmente terrorífico, entiendo que este famoso derecho a la paz social un poco va a reglamentar eso, y entendemos que esa es la voluntad del gobierno, ya lo hemos visto concretado en un decreto, no somos solamente los opositores diciendo lo que pensamos, y no lo hemos visto concretado en ese decreto. Por otro lado, también hay una clara peligrosidad con esta reforma de los pueblos indígenas, nosotros somos una provincia pluricultural, donde tenemos más de 400 pueblos indígenas, y incorpora esta reforma de la Constitución dos incisos que hacen referencia a los desalojos express, entendemos que eso en algún momento podría afectar la posesión de las tierras y territorios de los pueblos, así que todas, en su mayoría, las comunidades de Jujuy se han expresado en contra de la reforma, y bueno, obviamente después todos los organismos de control pasan a ser designados por el Ejecutivo, o sea, es realmente una concentración del poder muy grande y muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo llega Gerardo Morales a tener tanto poder en Jujuy cuando el radicalismo siempre había sido minoría? ¿Cómo se llega a esa situación? Porque ahora, o sea, planteas la situación numérica y la va a meter de prepo, digamos, o sea, más allá de la resistencia... Sí, 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 es lo que está pasando, es lo que está pasando, ya hoy se empezó a debatir esta reforma y entiendo que el viernes se aprobaría, obviamente, no sé si ha llegado esa información, pero quien habla y otro convencional compañero, hemos renunciado a nuestro cargo de convencional constituyente, bueno, por todo este contexto y además porque las manifestaciones que están ocurriendo durante la semana pasada y hasta hoy realmente son muy fuertes, realmente es una expresión popular muy fuerte del no a la reforma y el pedido explícito también de esa manifestación de que los convencionales del Frente Justicialista se retiren. La verdad que nosotros, como decía, yo soy una militante del peronismo, además, sumado a eso que hace menos de tres meses fui, digamos, la delegada normalizadora o interventora del SEDEMS, que es el gremio de los docentes secundarios, que es uno de los que está llevando adelante todo eso, o sea, conozco la situación de la docencia, hemos aportado para que ese gremio pueda tener elecciones libres y democráticas, que no lo venían teniendo hace siete años, porque había una cooptación del gobierno con respecto a ese gremio, como con un montón de organizaciones que, bueno, estaban en esta situación, y bueno, creo que poder hoy, digamos, ayudar a institucionalizar esas instituciones hace que hoy esté pasando lo que pasa. Mirá, ¿hacia dónde iba tu pregunta? Sí. Sí, la verdad que es bastante complejo pensar que hace un mes tuvimos elecciones y que el oficialismo ganó ampliamente. Creo que se debe a dos factores muy grandes, que son un poco la estrategia electoral del oficialismo, de dividir mucho a la oposición. El peruanismo está acostumbrado, hemos sido gobierno durante 30 años en esta provincia, y la verdad que desde el 2015 cuesta encontrar liderazgos fuertes que conduzcan, y obviamente eso genera una falta de expectativa de la sociedad con respecto a esa oposición. Y bueno, obviamente también es muy fuerte, desde lo discursivo este gobierno, escalando algunos relatos que, sinceramente te digo, creo que recién hace una semana se empezó a tomar, el pueblo empezó a tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Decís que esta masiva movilización tal vez es como, puede ser como una bisagra de un despertar, digamos, del pueblo jujeño, donde cuatro o cinco vivos en alianza con esta clase política del radicalismo, del pro, se van a quedar con la provincia y van a terminar apoderándose, no solo de los recursos, sino de las voces y de las acciones en la provincia. Decís que puede haber una especie de bisagra. Sí, creo que sin lugar a dudas ha ocurrido un poco eso. Mirá, los docentes hasta febrero tenían un básico de 27.000 pesos. Entonces, creo que hubo desde ese lugar un despertar, pudiendo tener institucionalizados sus gremios, y una conducción con respecto a eso, hizo, digamos, ¿no?, a la organización. Pero bueno, la verdad que ha sido, realmente han sido muy fuertes las manifestaciones, en el medio ocurrió lo de Jay Cameron, en el medio estamos en una reforma constitucional que sigue concentrando el poder, en el medio creo que fueron, saca este decreto que realmente fue terrible y que quizás antes no circulaban esas medidas, pero al afectar directamente a todo lo que están manifestando, creo que como que se ha masificado la información y hemos como trasvasado, viste, los medios hegemónicos que transmiten un discurso, bueno, hoy eso se ha superado, ¿no? Creo que sí, creo que hay un fuerte despertar, me parece. Entonces, ¿cómo crees que puede seguir la resistencia del pueblo jujeño? ¿Cómo crees que sectores se podrían articular? Hay sectores que se podrían articular. ¿Qué pasa entre el Frente Justicialista, la izquierda? Ahí hablabas de que, bueno, dividías como la cantidad de representantes y también está la izquierda con cierta presencia. ¿Cómo logramos que se articulen las fuerzas? ¿Cómo está el tema también con la Tupac? Si hay articulación con los compañeros de la Tupac que también han demostrado siempre la resistencia a Morales y aparte de ser siempre atacados por el gobernador, ¿no? Sí, mirá, creo que ayer Gerardo realizó una conferencia de prensa donde lejos de tratar de buscar solucionar el conflicto con los gremios amenazó y fue muy duro con respecto a todas estas manifestaciones. Esa reacción automáticamente generó una conferencia de prensa de muchos gremios de la provincia en la cual tomaron la decisión de seguir con las medidas de fuerza. Así que ese miedo, digamos, que se quiso generar por lo menos en las conducciones de los sindicatos no generó efecto y la marcha de hoy se volvió a replicar con la misma contundencia que viene hace una semana. Entonces, por un lado, creo que todas estas manifestaciones han generado una posición muy fuerte. Y por otro lado, sí, nosotros... A ver, obviamente el justicialismo hoy es un abanico de sectores donde seguramente hay muchísimas diferencias entre todos esos sectores. ¿Sabés que estuve en el 2018? Y un poco también alimentado nuestra decisión. Estuve una semana en Jujuy en el 2018 y recorrí varios lugares. Estuve un mes, abril del 2018. Y me encontré con diferentes compañeros. Además, después también la fui a ver a Milagro. Estuve en el Alto Comedero. Pero también recorrí otros lugares. Todos lugares de militancia. No es que fui por turismo. De hecho, dicen que me perdí un montón de lugares bonitos de Jujuy. Pero bueno, lo conoceré cuando haga turismo. Y me encontré con muchos compañeros justicialistas hablando peor de otros compañeros justicialistas que del gobierno en ese momento que era gobernador Morales, digamos, ¿no? Y estaba en el primer mandato, digamos, ¿no? Es terrible. Acá la cinterna, mirá, lo que se vive a nivel nacional lo venimos pasando en el 2015, compañero. Así que imaginate. Imaginate el nivel. Pero hoy tienen que articularse porque si no se articulan... Pero es la tabla del dos para... Está muy fácil para Morales, sobre todo porque hay mucho apoyo también desde otros lugares a ese gobernador porque está ahí la disputa del litio. Sí, no, sin duda. Una multisectorial ya, urgente. Hay diferencias en el justicialismo que son muy estructurales, que no se sanan con una alianza electoral en muchos casos. Pero bueno, creo que sin embargo tenemos ahora... Vamos a tener una elección ahora en agosto. Acá en juicio se eligen senadores y diputados nacionales. Y bueno, creo que es una oportunidad para generar otra cosa. También, bueno, es esto. Lo que pasa es que esas diferencias se traducen en decisiones políticas que muchas veces decisiones políticas equivocadas hacen que vayamos perdiendo esa representatividad y que, bueno, un poco esto, quizás la izquierda, ¿no? Represente algunos intereses que el peronismo ha dejado de representar. Bueno, un poco parte de nuestra decisión como espacio político, que, bueno, somos dos convencionales, que hemos entrado por arriba Jujú y espacio que conduce Carolina Moisés. Bueno, tomamos un poco esta decisión por todo el contexto. Decisión dificilísima, ¿no? O sea, una decisión muy difícil. Pero bueno, realmente no podemos dar la espalda a todo eso que se está generando acá. Muy bien, muy bien. Entonces, Amelia, te agradecemos el paso por Serendipia. Bueno, nosotros seguimos apostando a estas voces, a estas voces justicialistas, digamos, desde Jujuy. Queremos escuchar la otra campana. Pero bueno, se vendrá la resistencia. Estaremos muy atentos. Estaremos muy atentos a ver qué sucede en Jujuy. Nos parece... Así es, compañero. Creo que se viene la resistencia. Así es. No tengo dudas que a gallas, cojones, ovarios, y lo que sea, el pueblo jujeño lo tiene. Ahora, bueno, hay que articularse para poder eso que se traduzca en poder político, ¿no? Y poder darle otra dirección a la provincia, ¿no? Con otro tipo de constitución. Tal vez más cercana a la de la década del 80 y no a esta nueva que se quiere poner a prepo. Así es, sin lugar a dudas, ese debe ser el camino. Y bueno, intentaremos como militantes, haremos todos los esfuerzos que tengamos que hacer. Muy bien, Amelia, te agradecemos. Abrazo enorme, compañeros. Abrazo y abrazo a todas las compañeras y compañeros de Jujuy. Muy bien, seguimos. Vamos a la tanda de la radio y volvemos. Volvemos que tenemos columna de Política Internacional. ¡Vamos, rapidito! Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Economía. La inflación de mayo fue de 7,8%. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En lo que va del 2023, el índice de precios al consumidor acumula una suba de 42,2% y el aumento interanual es de 114,2%. En abril, la inflación registrada por el INDEC fue de 8,4%. Deportes. El presidente de Francia presionará para que Mbappé se quede en el PSG. Emmanuel Macron afirmó que tratará de presionar para que el delantero francés continúe en el club. La declaración del mandatario se dio durante un acto público en el que una joven francesa se mostró desesperada por la falta de novedades sobre el atacante. Mbappé seguirá los pasos de Messi, ya que no activará la cláusula de continuidad de cara a la temporada 2024-2025, por lo que el PSG tiene dos opciones. Lo vende ahora y se queda con una cifra alta para contratar otra estrella o lo utiliza una temporada más y lo perderá como agente libre. Más información en telam.com.ar Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Hablida Perón, Excauna, 3883. Intendente Lucas Gil. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Estás escuchando. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia. Un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Muy bien, seguimos. Seguimos aquí en Serendipia por Radio Caput. Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro columnista de Política Internacional, ¿no, Agus? Otro Roca. Otro Roca más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bien se te escucha, Dani. Vamos arriba. Bueno, estamos mejorando, estamos mejorando. Primero, antes de entrar en el tema, toda la solidaridad y sumarnos a todo lo que podamos hacer para denunciar al carcelero y tirano de Morales, ¿verdad? Que da asco ver la publicidad que garpa en los medios capitalinos y nacionales, haciendo ser buenitos. Y es un tipo de lo peor que tiene la política argentina. Muy bien, muy bien. Bien. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Ese es el tema que les traigo hoy para abordar, porque solemos escuchar hablar de los refugiados. Sabemos que ACNUR, ¿verdad? Es la organización que se ocupa desde la ONU de atender al tema, ¿no? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero hay cosas que generalmente no se saben, no se tienen en cuenta. Vieron que muchas veces lo tenemos ligado a campamentos que están en la periferia del Mediterráneo o en la frontera con los Estados Unidos, de las migraciones que se hacen en la frontera, ¿no? Cuando se quiere pasar de México a Estados Unidos. Sin embargo, lo que no se sabe es que la mayoría de los campamentos de refugiados están en lugares que están instalados en países como Kenia, Tanzania, Etiopía, Líbano, Jordania, Irak, Irán, Pakistán o Bangladesh. Y no reciben la misma atención, ni de los medios, ni tampoco de la ONU. ¿Y esto por qué? Y esto es una cosa muy lógica. Aquel que se desplaza o aquel que migra, generalmente, de modo masivo, no tiene medios para viajar cientos o miles de kilómetros. Lo hace a la zona que se le habilita cercana, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo, ¿no? Y lo otro es ver cuáles son las causas de esos desplazamientos, ¿no? Si lo vamos a sintetizar, lo que agrupa a los desplazamientos tiene que ver con efectos del desastre socioecológico, ¿no? Ese es uno de los, la cuestión ambiental, pero por supuesto también todo lo que hace a los conflictos armados, que muchas veces están ligados, como vimos en la columna pasada sobre el medio ambiente, con las mismas guerras civiles que se fomentan en aquellos territorios, fundamentalmente de África, pero también de Asia, donde están las potencias occidentales saqueando las riquezas minerales y las riquezas naturales. Entonces se da esta paradoja que es el mismo sistema capitalista, el que en nombre de la libre circulación de los bienes, de los capitales y del lucro, fuerza los desplaza a mí. Y bueno, ¿quiénes van a ser las mayorías muchas veces? Mujeres y niñas. Total mujer. Mujeres, ancianos y niños. Voces como la de nuestro paradigma humanista y tantas otras, hace décadas que estamos planteando el fin del neocolonialismo, la devolución de la banca mundial, la devolución de la banca financiera mundial privada, de los pagos por las deudas contraídas a las espaldas de los pueblos, que vayas y los traemos nosotros en Argentina, pero que es uno de los grandes problemas que tienen todos esos países, son todos países altamente endeudados. O sea, son saqueados, ocupados y endeudados. Y hay que tender puentes y no muros, como muchas veces se pretende levantar. Así que tiro el tema, hasta aquí se los paso un poquito a ustedes. Bien, Dani, bien. Sí, sí, claramente, ¿no? No hay una clara difusión sobre el tema y a la vez se lo tratan muy segmentadamente y se manipula mucho con el tema de refugiados, ¿no? Casi siempre es para desprestigiar según la estrategia política del imperio, digamos, ¿no? Pero, bueno, clarito, lo que tal vez me queda ahí como una sensación es como la cantidad, ¿no? ¿Cuántos refugiados tenemos en el mundo? Bueno, mirá, algunos datos. En millones, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente no está actualizada este año la página de la ONU, ¿no? Las cifras que tenemos, las más recientes, tenemos, por ejemplo, que se contabilizaban casi 20 millones de personas que estaban desplazadas dentro del mismo país, dentro del mismo país, ¿no? Eso básicamente por causa de efectos, de eventos naturales, ¿no? La mayoría por inundaciones, pero otra buena parte era por ciclones. Pero lo más interesante es lo que se proyecta, por ejemplo, el Banco Mundial, que es uno de los promotores de las deudas de las que hablábamos recién, y que financia, por ejemplo, las grandes represas que afectan a los ríos más importantes de África y que son parte de esas grandes inundaciones que se generan. Por ejemplo, ellos hablan de que si no tomamos medidas urgentes, para el año 2050, entre África del Sur, Asia Meridional y América Latina, más de 150 millones de personas podrían verse forzadas a migrar desde las zonas en las que viven en sus países. Y en los datos que está, en la página actual de la ONU, ya les digo, porque las estuve mirando hoy, estamos cerca de los 100 millones de personas actualmente los que están siendo... Una locura, una locura. ...que ha aumentado, según dice el informe de la ONU, con la guerra en Ucrania. Esos son los datos de la ONU. Dice, a finales de 2001, el total de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia, temores de persecución, violaciones de derechos humanos en todo el mundo, llegó a 89,3 millones. Esta cifra supera el doble de los poco más de 40 millones de personas que permanecieron desplazadas por la fuerza una década atrás. Esta cifra actual la convierte en la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y con la guerra de Ucrania, la cifra se ha incrementado a 100 millones. Bueno, Dani... Dos argentinos. Claramente. Un tema para profundizarlo, para profundizarlo y sobre todo hablar más de las causas. Estamos muy cortos... Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí. Sí, sobre todo no quedarnos solo con las imágenes del Mediterráneo, de las fronteras de México. Totalmente. Comprender que hay lugares que llevan décadas, como en Cisjordania, como en Uganda, que se han convertido en verdaderas ciudades de miseria, ¿verdad? Así es, Dani. Bueno, gracias por estar y nos reencontramos la semana que viene o la otra, ya no sabemos cuándo. Dale. Yo estoy acá, yo estoy al pie del... de Serendipia. Así es. Un gran abrazo. Buena semana. Chao, nos vemos. Chao, chao. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se va a echar. Bueno, ahora en Serendipia tenemos el agrado y el gusto de poner en marcha la entrevista semanal. Bueno, tenemos acá el placer de recibirla a Raquel Albeniz. Ella es integrante de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad. También es directora, actriz y dramaturga. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, Agustina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Santiago, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Primero de todo, la semana pasada habíamos difundido el ciclo que Teatro por la Identidad está llevando adelante este mes. Un ciclo muy interesante con la obra Idénticos. Contanos un poquito la característica de la obra y cómo la gente puede obtener las entradas. Bueno, perfecto. Idénticos no es una obra, digamos, en el término de que suceden cosas como una obra estructurada de personajes y situación, sino que es una obra con monólogos. Son monólogos, son doce monólogos, pequeños, de cinco o seis minutos cada uno, que surgen de concursos que dirige Mauricio Cartún. Esta estructura, este formato, lo pensó Mauricio Cartún para Teatro por la Identidad y fue, digamos, la primera vez que lo hicimos en el 2010. Está compuesta por monólogos elegidos por concurso y la puesta en escena, la original y la que nosotros seguimos haciendo, es de Daniel Veronese. Son doce monólogos de cinco o diez minutos. Cada personaje están sentados los doce en el escenario y avanzan a Proceño a hacer su monólogo. Es un formato que a nosotros nos trajo muchísimas alegrías porque nos quitó el peso de tener que hacer una obra de teatro. A veces los actores no pueden, digamos, comprometerse en un ciclo a estar todos los lunes porque sabemos que Teatro por la Identidad es una militancia, que ellos lo hacen a Don Oren, nosotros no cobramos entradas al público, en fin. Entonces, a veces, los actores, por una cuestión muy simple y muy valerera que es que tienen otros trabajos, no pueden comprometerse. Entonces, en este formato nos permite que si hay lunes que un monólogo no puede estar, nosotros tengamos preparado a otro monólogo con otro actor que pueda reemplazarlo. Y además, idénticos, tiene la particularidad, pasa de la temática directa, nosotros llamamos temática directa a la temática que aborda directamente el tema de la dictadura militar, el arrebato de los niños nacidos en cautiverio, la apropiación, pasa de un monólogo dedicado a eso a un monólogo con mucho humor que habla de otras identidades también. Nosotros hemos abierto a partir de, estamos hace 23 años ya, este año va a ser el año 23 de Teatro por la Identidad. No nos hemos quedado solamente con lo que es columna vertebral de Teatro por la Identidad, que es la apropiación de chicos, que es la restitución de los nietos apropiados, sino que hemos salido también porque la vida, porque la Argentina, sobre todo, tiene una fuerte presencia en pelear por los derechos de otras identidades y porque nosotros creemos que tenemos que hacerlo, a también expresarnos, a buscarnos, a indagar sobre identidades, de género, identidades sociales, identidades culturales, identidades. Esto tiene esta particularidad y también hace que este espectáculo sorprenda todo el tiempo porque es muy sorprendente que pasemos de, realmente como les estoy diciendo, de una temática tan directa y para nosotros tan querida, tan buscada desde siempre como es la apropiación de un niño, a un monólogo que habla de la identidad sexual, entonces, y a veces con mucho humor. El humor lo hemos ido integrando en nuestros espectáculos a pedido de abuelas. Las abuelas en un momento dijo, chicos, ¿por qué no hacemos algo con humor? Porque ya hemos llorado tanto tiempo y tienen razón las abuelas. El humor, además, conecta al público y transmite al público de una manera muy directa y muy efectiva. Queríamos preguntarte cuál es el rol de las abuelas en este teatro por la identidad y manifestabas que tal vez son como un faro, como una guía para todo el desarrollo de la institución. Sí, absolutamente. Ellas son un faro, una guía. Nosotros estamos conectadísimos con abuelas, les vamos contando todo lo que hacemos. Ellas vienen cuando pueden, las abuelas, ustedes saben, están muy viejitas, cada vez en menos. Entonces, siempre, pero siempre que pueden, vienen a ver el espectáculo, hablan desde el escenario y sí vienen siempre ya los nietos restituidos. Abuelas están pasando la posta a los nietos restituidos en su organización, digamos, porque ellas se están quedando muy poquitas. Y los nietos restituidos vienen siempre a las funciones nuestras y termina el espectáculo siempre subiendo un nieto o una abuela, si está, a hablar y a contar. Por ejemplo, en este primer lunes estuvo Manuel González, que habló de su propia experiencia, ¿no? Como nieto restituido. Porque nosotros seguimos hablando de eso. Por eso digo, la temática directa sigue siendo esa. Así que el contacto con la abuela es permanente. El 19 tiene la particularidad de que como es este feriado no va a las 20 horas sino a las 18 horas, pero si no, los otros tres lunes son a las 20 horas. Esto sucede en el Teatro Politeama, el Teatro Paraná 353. La entrada es gratuita, la gente tiene que ir una hora antes de las 8. Eso es importante. Porque si no, que pasan una hora antes, ellos ya saben, el público hace colas, se les reparte las entradas en la cola hasta que se agoten, digamos, las entradas. Entonces la gente sabe que tiene que ir antes a retirar la entrada, un ratito antes, una hora antes. Y bueno, esta es la estructura que mantenemos desde que Teatro por la Identidad allá en el 2000 empezó a hacer Teatro por la Identidad. Qué balance hace casi un cuarto de siglo de Teatro por la Identidad y el mundo ha ido cambiando, se ha ido modificando. Qué balance, porque hablamos del 2000 y hablamos en un momento una encerrona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Respecto a lo que era la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Sí, totalmente. Porque terminaba la década del 90 y era una década nefasta en el sentido de avanzar por más memoria, verdad y justicia. Y ahí aparece Teatro por la Identidad. Sí, totalmente. ¿Al cual? El Teatro por la Identidad aparece justamente porque Abuelas hace un llamado. y en ese caso a Diego, Daniel Fanego, Valentina Bassi, fueron Patricia Sangaro como dramaturga para que pensemos, para que piensen en una posibilidad de empezar a subir a los teatros la temática de ellas, la búsqueda de ellas, que no estaba, no funcionaba todavía en los teatros. Entonces, ahí escribe Patricia Sangaro una obra que se llamó A propósito de la duda, Daniel Fanego la dirigió, y realmente fue un éxito inesperado porque ellos pensaban hacer tipo cuatro funciones en el Rojas y fue tanta la cantidad de gente que fue, que tuvieron que quedarse muchísimo tiempo y después cambiar de teatro y después hacer giras. Había muchísima avidez de la gente, de nuestro pueblo, de nuestra gente por escuchar a los actores hablar de esta temática. Fue fantástico, para nosotros fue muy sorprendente la repercusión de esta temática en la gente. No sabíamos bien qué iba a pasar. Así que, a partir de eso, digamos que fue que se constituyó esta comisión, una comisión que, bueno, ha pasado por muchas cosas que ha tenido otros integrantes. Yo estoy en el comienzo, varios compañeros estamos desde el comienzo, pero hay otros que se han ido yendo, otros que volvieron. De hecho, ahora en este momento somos 13 los que componen la Comisión de Teatro por la Identidad y también te puedo decir para hablar de la comisión como comisión, que es una comisión de resistencia, no hay muchos grupos que puedan permanecer tantos años juntos. La verdad que en eso nos felicitamos siempre que nos vemos porque obviamente tenemos muchas peleas, muchas discusiones, como cualquier grupo. Debates. Debates, como cualquier grupo que genera proyectos, ¿no? Y sin embargo, nosotros permanecemos unidos. Eso es maravilloso. Tal vez porque hay un compromiso profundo, ¿no? Donde se prioriza lo profundo, lo que atraviesa claramente lo más humano de ustedes conectados con esa acción conjunta, ¿no? Porque realmente, a ver, uno trata de ir hacia la cosa más intelectual, ¿no? Y explicar por qué teatro por la identidad, pero si uno va a lo profundo de lo que significa una organización de este tipo, realmente, el aporte humano a una sociedad más justa, más solidaria, más humanista, sin duda, que está en las entrañas del conjunto humano que ustedes construyeron y que obviamente, me imagino que, poniendo a los otros como lo importante, poniendo al ser humano, a las personas, a la sociedad como lo importante. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una frase fundacional para teatro por la identidad, que teatro por la identidad va a estar hasta que aparezca el último de los nietos o nietas o nietos. Totalmente. Totalmente. Así que ese es como nuestro objetivo, por lo tanto, sabemos que vamos a permanecer hasta que aparezca el último. Parece un objetivo poético, pero es poético, es realista, es una búsqueda verdadera lo que se produce. Cuando teatro por la identidad comenzó en los primeros años, ustedes no se, pensemos un poquito que los chicos que buscábamos cuando comenzábamos, tenían 20 años, 19 años, los chicos apropiados, ahora son personas de 45 años. Así que nosotros hemos tenido que cambiar cómo comunicamos, porque una cosa es comunicar a una clase adolescente y otra cosa es comunicar a una persona de 45 años que ya tiene toda una estructura muy asentada, muy formada y que nosotros consideramos que también tiene un poquito más de miedo de acercarse a abuelas por una cuestión de que abuelas lo sabe esto, ¿no? A ellos les pesa muchas veces la familia que los tiene, sea que sean apropiadores o sea que los hayan digamos adoptado por derecha sin saber quiénes eran, porque hay de todo, por supuesto. Pero nos cuesta, les cuesta a ellos acercarse también a abuelas. Ya tienen una vida, tienen hijos a quienes también tienen que comunicar, tienen hijos y tienen nietos. Nosotros estamos trabajando ya para tres generaciones, o sea, no estamos buscando solamente los nietos apropiados, la identidad cambiada lo tienen los nietos, los hijos de los nietos y ahora van a tener los nietos, la identidad cambiada y los nietos de abuelas, ¿no? Y entonces es una búsqueda que por eso también nosotros que tenemos una columna también vertebral de nuestro espacio que es itinerante, nosotros itineramos con obras, distintas obras por todo el país y sobre todo por todas las escuelas y es maravilloso porque entonces ahí podemos conectar con los niñes de chiquitos, de la primaria, también los adolescentes y el debate que se produce con estos chicos es muy importante porque ellos entonces entienden qué es lo que pasó en este país y entienden también la búsqueda. A veces se ha pasado que terminamos una función de teatro y se acerca a alguien diciendo no, ¿con quién tengo que hablar? Porque yo tengo dudas o yo tengo un vecino que sé que tiene dudas y no se anima a acercarse. Bueno, esta es la función nuestra. Nosotros siempre los derivamos a abuelas y ellos tienen que hablar con abuelas. Quería decir que la verdad que admiro muchísimo la lucha de ustedes con la militancia en el arte cuando hice archivo y me enteré que ustedes están desde 2000 o sea 23 años yo tengo 20 entonces me parece como una locura hermosa que hayan podido mantenerse así como vos decís unidos y me encanta esta consigna de seguir hasta que aparezca el último nieto recuperado me parece maravilloso. Quería preguntarte un poco pedirte una reflexión acerca del hoy discursos de odio que siempre tuvieron pero que ahora se ve que con más fuerza. Sí, nosotros hemos vivido todas las épocas yo te imaginaste tengo 71 años he vivido todas las épocas y he vivido la dictadura y como bien decía Santiago en la apertura o estando hablando antes la derecha estuvo siempre acá en ese país y ha tenido también ha ido teniendo distintas formas ¿verdad? Y esta forma que ha encontrado ahora para pelear por lo que ellos consideran sus principios que es horrible que está basada en el odio en exterminio sigue siendo lo mismo el exterminio que propiciaban los militares en relación y que lo hacían con las armas la propician ahora a la derecha cuando dicen vamos a bajar los sueldos vamos a parar la gente en la calle y no va a hacer más piquetes vamos a cortar ese exterminio de derechos nosotros creo que la mejor arma que tenemos es seguir estando arriba de los escenarios si ustedes la escuchan y la han escuchado muchas veces a Estela de Carlotto y a las abuelas en general nunca fueron por el odio y el rencor siempre fueron por la verdad y justicia nosotros creemos que hay que seguir y la lucha siempre ha sido no violenta la lucha siempre ha sido no violenta por eso esa trilogía de memoria verdad y justicia es lo más puro y lo más sano que ha surgido de los movimientos de derechos humanos de las madres de las abuelas y de todos los que acompañamos esta lucha porque no es venganza es memoria verdad y justicia y eso es amor estamos en un momento duro difícil no sabemos qué va a pasar ahora en las elecciones gane quien gane nosotros vamos a seguir arriba de los escenarios más que nunca tenemos un objetivo que es muy claro y que por suerte nos resulta bien nosotros ocupamos todos los espacios todos los espacios quiere decir todos los espacios nosotros hemos ido a hablar con las fuerzas armadas hemos ido a hablar con hemos ido a hacer funciones para las fuerzas armadas para la policía federal nosotros ocupamos todos los espacios y contamos la historia y el viento que habla habla de su experiencia y dice que todavía hay 300 o en aquella época más nietos para recuperar y este mensaje es de hierro es nuestro es nuestro tanque de batalla cultural y amoroso porque en realidad es amoroso y así es Raquel así es bueno vamos a reiterar entonces Raquel para cerrar que tenemos las próximas fechas 19 y 26 de junio la obra la obra idénticos y obviamente entrando a la página web de teatro por la identidad punto net toda la información de de los ciclos de todo lo que hacemos y un dato que bueno este idénticos este estamos en el Politeama un teatro que está en Paraná Paraná y Corrientes Paraná 3, 5, 3 y que hay que ir una hora antes a retirar la entrada una hora antes de las 8 bueno excelente Raquel te agradecemos el paso por serendipia tus palabras tu tiempo y bueno nos reencontramos en cualquier momento bueno genial y me gustaría así como no seguir charlando con ustedes un placer por la invitación gracias Agustina y gracias Santiago muy bien cerramos entonces cerramos con esta entrevista de teatro por la identidad muy emotiva nos reencontramos la semana que viene